Hola, soy Manuel Contepomi y el viernes 28 de septiembre a las 8 de la mañana los esperamos en el evento Emprender 2012 en Castro Barros. Bueno, estaré ahí disertando un poco, contando la experiencia del Mundial 2007 del equipo del seleccionado argentino del rugby, los Pumas, y hablando un poquito de cómo llegó ese equipo a lograr el éxito que logró, hablando de la motivación, de los objetivos que nos planteamos, el liderazgo que tuvo que tener ese equipo para lograr lo que logró, así que bueno, los esperamos ahí, no se lo pierdan.